Porque a veces tenemos rosas y a veces tenemos espinas, a veces nos dan rosas y a veces nos dan espinas. Cuando estamos escogiendo lo que me iba a poner para el video, pues me sacaron los pantalones verdes y yo me sentía como si fuera como aladino, entonces realmente estaba un poco incómoda, pero bueno, cuando ya salí, antes de empezar a grabar, pues la gente me dijo no, 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 se le ve súper bien y al final, pues en el video, pues obviamente ya viendo el producto final ha quedado fenomenal porque tiene mucho color y eso es lo que yo quería. Al final son canciones de amor, y son canciones de amor, pero obviamente lo que tratamos de plasmar en la letra es esas relaciones que a veces son un poquito complicadas y que no son muy positivas y que son un poco tóxicas y que en lugar de ser algo que te ayude a crecer como persona y como pareja, pues lo que haces es que va como en detrimento de tu relación. Entonces como son temáticas un poco profundas, pues queríamos darle un toque un poco diferente, un poco para llamar la atención, pero también que la gente pueda bailar un poquito con el asunto. Yo creo que todos, yo en su momento, en algún momento también me dieron espinas y en algún momento yo también les he dado espinas a algunos amores que he tenido hace muchos años, no sé, pero yo creo que en general todos, todos hemos en algún momento de la vida nos ha pasado eso. Porque él trabaja mucho con Dabruc, él es un guitarrista colombiano, pero que trabaja con todos los grandes artistas aquí en España y bueno, pues obviamente, siendo que yo soy colombiana y el colombiano, pues obviamente fue un maravilloso haber grabado con él, fue una sesión de guitarras espectacular realmente, fue una gran música. Con Delaide McDaniel, él grabó todo en Bogotá, yo no podía viajar allí, entonces Bruno tiene, Dabruc tiene un estudio de grabación con el que hace todas las grabaciones cuando son con gente de Colombia que no pueden venir a Madrid y entonces se grabó allá en Colombia, yo todo lo hicimos por Skype y entonces yo estuve pendiente de la grabación y bueno, salió, a mí me encantó porque además este chico es muy bueno, además es Rey Vallenato y toca espectacular, entonces realmente es que mejor imposible, mejor imposible. Sí, pues la idea es esa también, o sea, pero en general lo que pasa es que cada vez compongo algo, me gusta tanto porque prefiero quedármelo yo. Ah, no lo sé, no, nunca me lo he planteado, pero bueno, si se da la oportunidad, pues claro que lo hago. Estamos en ello, estamos en ello y ya pronto les avisaremos a ver cómo va el asunto. Pues maravilloso porque además me encontré con gente, con colombianos que no veía hace muchos años y obviamente sentir que Colombia está exportando sus productos de esa manera internacional y tan maravillosa y poderlos encontrar en el corte inglés, pues mira, sabes, maravilloso, ha sido, ah, fue muy bonito, fue muy bonito. Estar al lado de Juana Costa, que es una actriz colombiana que se ha abierto camino aquí en España y que está en lo más alto y obviamente pues con Harry Sazon, que es otro de los master chefs número uno de Latinoamérica y en general pues toda la gente, la Cámara de Comercio de Bogotá y todo eso, fue muy lindo, realmente me sentí muy orgullosa de ser colombiana. Una arepa, una arepa con queso o una empanada, pero es que hay muchas porque también puede ser el ajiaco, que es una sopa deliciosa con diferentes patatas, también está la bandeja paisa que tiene cerdo, fríjoles, arroz, plátano amaduro. Es que, ay, la comida es muy rica, la comida colombiana toda es muy rica. El concierto que hicimos el año pasado en octubre en Bogotá surgió porque mi mejor amiga, que es como mi hermana en Bogotá, ella lleva esta fundación, es una fundación que lleva ya 25 años, que trabaja con niños desplazados por la violencia y obviamente han creado unas casas a las afueras de Bogotá donde todos estos niños que se han quedado sin papás o que por las circunstancias les han asesinado a su familia, pues tienen un sitio donde vivir y entonces los están preparando para que el día de mañana cuando sean mayores, pues ya puedan tener un oficio, entonces tienen cosas de agricultura y tienen una cantidad de, los organizan para que puedan trabajar el día de mañana cuando salgan del colegio. Entonces es una labor muy bonita y obviamente cuando ella me dijo que si quería cazar todos los años hacen una gala benéfica para recolectar fondos, yo le dije listo, que yo lo hice, que lo haría perfectamente, obviamente sin cobrar nada. Y hicimos el concierto con Gerau, yo acababa de lanzar el último disco, el último sencillo de Me liberaré y fue muy lindo porque hicimos un concierto los dos, yo canté un par de seis canciones, yo canté otras seis canciones y bueno, pusimos a bailar a todo el mundo, fue muy bonito, se recaudó muchísimo y bueno, pues es que en la medida en que tú puedas ayudar a tus tres fundaciones, pues fantástico. No, ni se me hubiera ocurrido, no, es que a mí no me gustan los tonos de llamada, lo siento. Línea de complementos, no, 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 tanto no llegó, no, lo que yo me refería es que me dedico a las manualidades, pero las manualidades, por ejemplo, si se daña algo en el baño, pues yo me meto y lo arreglo. Es un tipo de manualidades. Me gusta mucho coser, me gusta usar la máquina de coser, arreglo cosas, a veces cuando tengo tiempo hago bolsitas, pero no, no, para yo misma crear una, no sé, de pronto en el futuro, oye, me acabas de dar una idea. Pues hombre, claro, como todo, yo creo que cuando tú vas a cenar una nueva canción, pues obviamente estás con esa incertidumbre, si va a salir bien, si a la gente le va a gustar, aunque ya veníamos, ya sabíamos que desde el principio, cuando terminamos la canción, sabíamos que este debe de ser un hit y que a la gente le va a gustar mucho. Obviamente estás súper nervioso, pero yo creo que se está viendo recompensado en estas últimas dos semanas que la gente está más pendiente, que la gente ha tenido muchas más visitas en YouTube, que las redes sociales se han movido bastante, que la gente está como muy a la expectativa en este momento, pero yo creo que todo esto ha sido por todo el trabajo que hemos hecho con anterioridad. Obviamente aquí en España estoy apropadísima por TP Comunicación, que ha sido fantástico, y desde el primer momento pues ellos me han ayudado a que Amparo Sandino vuelva a estar en la palestra y vuelva a estar otra vez en boca de la gente. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco, como las hormiguitas. Es que siempre sean fieles a ellos mismos, que si van a cantar no imiten a otros cantantes, que se inspiren en otros cantantes pero que no los imiten, que tengan su propia voz, su propio estilo, y sobre todo que siempre tengan los pies en la tierra, porque en un momento dado como puedes estar en la cima, puedes estar en el suelo y puedes darte un golpe muy duro. Entonces hay que ser bastante, tener un carácter muy fuerte y ser uno muy firme y estar seguro de lo que uno quiere para poder llegar lejos. Moradito oscuro. Guitarra forever. Guitarra. Pantalo blanco. Pantalo. España. Andalucía. Londres. Bogotá. Bueno, me gusta el fútbol. Las empanadas colombianas. Un secador. Maquillaje. Y... Y mi teléfono. Pues ser feliz, y no ser envidioso, y no criticar a la gente, y ser positivo. Pues invitaría a Carlos Vives, a Juanes, a Shakira, a J Balvin, a... ¿Quién más? Bueno, a todos los colombianos en general, que me gustan mucho, que son muchísimos buenos artistas. A Becky G. Mis próximos proyectos, pues, es pensar en el verano, lo que vamos a hacer en el verano, poder hacer algo en directo, y nada, y seguir componiendo, y seguir sacando canciones. Que me sigan en mis redes sociales, que no se olviden de seguirme en Amparo Sandino Music, en Instagram, en Facebook, Amparo Sandino Oficial, y en Twitter, Amparo Sandino. Y, obviamente, que vayan a YouTube, y vayan a mi canal, y vean mi video de Rosas y Espinas. Hola, amigos de Guau, Miau y más, les mando un saludo muy grande, soy Amparo Sandino, vengo desde Colombia, con toda la sabrosura, y con todo lo mejor de mi música, y escuchen Rosas y Espinas, que es el último sencillo de Amparo Sandino.